Bueno, pues muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta presentación del libro, del nuevo, la nueva publicación, el nuevo libro de Paco Huelva. En primer lugar quiero daros la bienvenida a esta sala que estrenamos con este acto, esta sala doñana ubicada en el Museo de la Villa. Una instalación, bueno, pues donde albergamos un trocito de nuestra historia, de nuestras costumbres y de nuestras tradiciones y que está abierta para todas las personas que quieran conocer un poquito más de Almonte aquí en el Museo de la Villa. Hoy me encanta además que este lugar, este museo, pues se convierta en un lugar para la cultura, como no puede ser de otra manera y que lo hagamos a través de la literatura y de la mano de un almonteño como Paco Huelva. Voy a darle la bienvenida, como no, a Rafael Pérez, de la editorial Niebla, que la verdad siempre le dedico unas palabras de agradecimiento porque su labor como editor y en ese trabajo de apostar por los autores onubenses y especialmente por los almonteños, pues yo creo que hace una labor magnífica. Y desde luego, desde el Ayuntamiento de Almonte siempre agradecemos la puesta firme y su cercanía a la hora de venir a Almonte y de acercarnos a las distintas obras a través de sus autores. Hoy nos acompaña de nuevo también, invitado por Paco Huelva, Juan Villa, otro gran escritor almonteño, que sin lugar a duda de su generosidad y de su apoyo también a los autores almonteños, pues no en pocas ocasiones contamos con él en las presentaciones de libros y eso significa, pues eso, su compromiso con la literatura, su compromiso con los autores de nuestro municipio y sin lugar a duda, pues la referencia que él supone para todos los escritores por su gran maestría a la hora de escribir. Pero hoy nuestro protagonista es Paco Huelva. ¿Qué puedo yo decir de Paco Huelva? Paco Huelva es un gran escritor con una trayectoria importante, con numerosas novelas. Saben que además es articulista, escribe en prensa, podemos leerlo muchas veces, sus reflexiones. Y bueno, es una persona pues muy creativa, que adora sin lugar a duda su municipio y no deja pasar ni uno de sus libros sin que se haga una presentación en Almonte, a pesar de estar ya a las puertas de la romería y no ha querido dejar pasar esta oportunidad en su vínculo con el pueblo que le vio nacer y en el que ha dejado tantas cosas, no solamente pues como escritor en su faceta de escritor, sino en todo ese trabajo que yo aprovecho hoy aquí y que están las cámaras para reconocerte Paco, el esfuerzo, tu compromiso con Almonte, tu profesionalidad y ese de alguna manera ese gran trabajo que has realizado durante varias décadas, no sé si has estado casi desde el comienzo del Plan Romero, seguramente sería desde el primero que lleva 37 años, pues Paco Huelva ha estado trabajando de manera protagonista en la coordinación de este Plan Romero. Me decía así en las últimas reuniones que sería su último Plan Romero, yo le decía Paco tú no te puedes ir hasta por lo menos que venga la Virgen y se comprometió conmigo a estar en esa coordinación de ese dispositivo porque Paco Huelva es un gran Almonteño. El 21 de agosto me voy. Va a dejar la Virgen en Almonte y se jubila, pero yo quiero aprovechar primero para desearle lo mejor en su nueva etapa que sin duda va a ser muy enriquecedora para la literatura porque estoy segura de que aprovechará para seguir indagando en su imaginación, en su creatividad y seguir dejándonos pues legados como esta novela que hoy venimos a presentar. Libro de relatos. Este libro de relatos y quiero pues eso, agradecer que se comprometiese conmigo a este año especial estar en el dispositivo del Plan Romero y también en el dispositivo del Plan Aldea. Siempre estaré agradecida y Almonte siempre estará agradecido contigo por tu compromiso con nuestro pueblo y también nos vamos a sentir siempre orgullosos de tu trabajo, de tu implicación en lo público y también con la literatura porque además eres un gran escritor, nos trasladas a muchos mundos de tu universo interior y sin lugar a dudas eso nos hace acercarnos un poquito más y conocerte y quererte un poquito más a Paco Huelva. Así que no tengo más palabras de agradecimiento y de felicitación y bueno hoy eres tú el protagonista, así que le voy a dar la palabra en primer lugar a Rafael para que ya luego tú, pues entres o Juan, entréis ambos en este libro de relatos que viene muy bien en esta época, justo antes de comenzar el verano, porque el verano como todos saben es una época magnífica para leer, así que Rafa te doy la palabra, la editorial Huelva. Niebla, que todo el mundo me pregunta si es por el pueblo, pero no es por el pueblo, no es por el pueblo, sino simplemente porque nos parece una palabra absolutamente literaria y acorde con lo que queríamos hacer. El primer agradecimiento evidentemente, primero hacia ti como persona y después por supuesto a lo que es al bote que siempre nos ha tratado de maravillas y que yo no sé qué pasa aquí, pero cada vez que venimos a presentar un libro venimos a presentarlo en un sitio cada vez más fabuloso. O sea, yo vine la primera vez al casino, después nos fuimos a la ciudad de la cultura, al teatro y ahora que aparecemos aquí en este Museo de la Villa Fantástico que desconocía en absoluto y que ahora coge y me decís que lo que se inaugura es esta sala doñana que me parece algo absolutamente fabuloso, con una acústica y un sitio bastante recogido y que es idóneo, absolutamente idóneo, así que intentaremos repetir siempre que podamos, que la fuerza nos acompañe y que por supuesto vosotros nos invitéis, así que muchísimas gracias a los almonteños y a ti en particular. Juan Villa, que os voy a decir yo, Juan Villa no puedo hablar yo de él aquí en el monte, evidentemente, no soy la persona más indicada, sino simplemente que me llena de, vamos, me llena de orgullo cada vez que presenta un libro de la editorial, el de siempre, el apoyo que ha recibido y que espero que próximamente pues pertenezca a esta gran familia que está ahí, esta gran aventura que está suponiendo la editorial Niebla en Huelva y provincia. Y Paco, Paco, su segundo conjunto de cuentos, de relatos, de historia con la editorial, ¿no? Tuvimos esta semana en la Feria de Sevilla y en la Feria de Sevilla nos reunimos los editores para beber cerveza y tomar jamoncito, y es la única vez que podemos hacer lo largo del año porque el resto del año no llevamos trabajando y allí estábamos hablando entre todos y llegábamos a una conclusión, o sea, bueno, llegamos a una conclusión, ¿no? que salió así de como de repente, ¿no? porque con todo el traje que tenemos y estamos todo el día que entre producción y presentaciones, promociones, vamos, entre todos estos trajes y congénitos, salió lo que le acuerda que la presentación que hicimos en Huelva que comenté que como el que era de los criterios editoriales, estas cosas que mucha gente se pregunte, ¿y tú por qué? y digo, bueno, al final los criterios editoriales se están reduciendo a autores que te caen bien, que te caen bien, o sea, y que tienen un talento especial para la escritura, que tienen una maestría a la hora de coger y comunicar y de enseñarnos las historias que ellos conocen o se inventan, que técnicamente es absolutamente publicable, y que no nos van a dar problema, que vamos a pasar una buena experiencia juntos, que nos vamos a reír, que vamos a llorar, que vamos a disfrutar con todo, y eso era lo que decía todo el mundo, era lo que decía todo el mundo, lo del paseo, estaban allí, lo también era la editora de Almuzara, estaban allí, tu amigo el de Nhuida, ¿sabes? Martín, estábamos y estábamos allí y decimos, es que es verdad, es que es bastante duro esto como pato-pártico, con ego absurdo y con historias raras y demás, y en el caso de Paco es que al final, bueno, no solamente en el caso de Paco, sino en muchísimos casos, al final los vínculos son tan estrechos entre el autor y el editor que al final se ha convierto convirtiendo como una amistad, o sea, porque al fin y al cabo estos proyectos, estos proyectos no son, aquí no, no hemos firmado un contrato en la vida, ni lo vamos a firmar jamás, ni quedan un montón de libros, bueno, si se siguen todos me entiendo igual de bien, pues para... en un momento me tendría que invitar conmigo, bueno, no sé, no sé, cuando ya deje el rocío, pues ya te compré una casa en la aldea o algo, a media, y es absolutamente fabuloso trabajar con gente como Paco, no solamente por la seriedad, porque mucha gente confunde lo que es la seriedad con la tristeza, se puede trabajar siendo serio y alegre, ¿verdad Paco? y esa alegría y esa seriedad con la que se trabaja con él, pues claro, a los profesionales nos hace muy sencilla la labor y muy fluido absolutamente todo el tema de producción, así que Paco, muchísimas gracias por este nuevo regalo, porque los tuyos son todos regalos, no solamente para la editorial, sino para toda la provincia y para todos los lectores, y nada, que sigamos, que sigamos, y ahí andaremos, muchas gracias. Juan Villa. Bueno, buenas tardes, estaba bien, ¿no? Bueno, vamos, como ya venimos diciendo, vamos a presentar esta tarde El Valle de Murphy, El Valle de Murphy es el octavo título ya dentro del género narrativo de Paco Huelva, los anteriores son Griego y Cien, Andando sobre el tiempo, La búsqueda de la identidad, El perfil de los sueños, Los otros que me habitan, y lo último, que fue una novela, Diario previo de un asesino confeso. Así que, tenemos este octavo título, como decía El Valle de Murphy, yo lo que he hecho es intentar agrupar los cuentos, son 21 cuentos, 21 relatos en total, y yo los he agrupado por temas, entonces voy a ir citando estos cuentos y estos temas, y el que mejor puede hablar de ellos, obviamente, que es su autor, nos irá explicando si es cierto, no es cierto, qué le parece, o qué no le parece, lo que yo he considerado de su libro. Bien, bueno, antes de empezar con los cuentos, decir que las ilustraciones son espléndidas, las ilustraciones, hay también 21, cada uno de los relatos lleva una ilustración que lo encabeza, y luego, la portada, que también es un cuadro, que no es del mismo autor, es de otro autor, o autora en este caso, y que tiene su intríngulo, y que también nos lo explicará Paco, quizás que sea lo primero que te vas a explicar, ¿no?, empezando por el principio, ¿de dónde viene esto? ¿de dónde viene este? Sí, gracias Juan, gracias Rocío, querida mía, querida compañera, en política, en gestión, en la vida, como amigos, bueno, de mi editor, no voy a hablar, porque ya lo he dicho del todo, para qué me voy a repetir, es decir, aquí andamos, en esta historia, y de Juan Villa, tampoco necesito decir nada, porque sin duda, es uno de los grandes escritores, no solo de Almonte, ¿no?, de la provincia, a mí me encanta, el imaginario, que Juan Villa, ha creado, en torno a una joya, que no es solo de Almonte, sino que es patrimonio, de la humanidad, de reserva, de la biosfera, como es Doñana, ¿no?, Juan, siguiendo la estela, de algunos otros, de Alfonso Grosso, de, de, Caballero Bonal, estoy diciendo nombres muy grandes, escogió, ese lugar, que tenemos aquí, muy cercano, y que todos los conocemos, como es Doñana, y ha hecho un espacio, mítico del mismo, y en él sigue enredado, y espero que lo siga haciendo, por mucho tiempo, porque la temática, para, para infinidad de cosas, y todos sus libros, todos sus libros, eh, conforman, unas teselas, que, los que somos de aquí, somos capaces de descubrir, el porqué, y de dónde viene, ¿no?, desde, desde, eh, Bodegones Cabezudo, hasta, la propia Doñana, en su inmensidad, porque eso es, inabarcable, como todos lo sabemos, desde, no solo de un punto de vista literario, sino de un punto de vista medioambiental, y ecológico, y a nuestro ayuntamiento, y otras muchas instituciones, se encargan de cuidar, esa joya que tenemos aquí, que, como digo, todos tenemos que preservar, en, en, en que se mantenga, para las nuevas generaciones, ¿no? Pues como decía Juan, eh, yo, es un escritor, que admiro, eh, eh, admiro, lo admiro, desde un punto de vista técnico, por su capacidad para desarrollar, eh, las temáticas, y, y lo admiro por su, capacidad para, eh, crear historias, que, siendo ficticia, tiene mucho que ver con la realidad, ¿no? Eh, y, y la verdad es que, siempre tiro de él cuando vengo al monte, por tanto, le agradezco a Juan, que, que esté aquí una vez más, para presentar este, este libro mío, ¿no? El libro, me preguntaba Juan, eh, qué, qué historia es la que tiene la portada, ¿no? Porque, efectivamente, hay, cada, son 21 relatos, y cada relato, siguiendo la estela del, del libro anterior, anterior de relato, porque por medio hubo una novela, diario previo de un asesino confeso, el anterior libro de relato mío se llamaba, Los otros que me habitan, ¿no? Y se llamaba así porque, de alguna manera, los escritores, tenemos, cuando nos inventamos esos personajes, lo tenemos dentro, o sea, y viven con nosotros porque le damos vida, ¿no? Le damos vida a esos personajes, ¿no? Esto a lo mejor es difícil de traducir, pero, realmente es así, o sea, yo convivo, aquí hay un relato en este libro, donde hay un personaje de mi primera novela, de Griego, una novela que si yo pudiera, y lo digo así, sinceramente, la quemaría en estos momentos, ¿no? Pero, bueno, ese es el tránsito que cada uno lleva, ¿no? En la vida, ¿no? Entonces, curiosamente, Griego, ese personaje de aquella primera novela, sigue estando dentro de mí, y aparece, Griego, aparece en un relato de este libro que hoy se presenta, ¿no? La portada, la portada está hecha por una pintora belga, que se llama Cristina Godefroy, que un día, porque, claro, hemos comentado que tengo un pedazo de editor, que hace una distribución de escándalo, ¿no? De escándalo, entonces, un día va por Madrid, por una librería, encuentra un libro que yo creo que, bueno, no creo, porque luego hablando con ella, pues ya me lo explica, ¿no? Lo primero que le llama la atención es, en la portada del libro, que es una fotografía de una escultura de Víctor Pulido, ¿no? Una cosa así, feísima, como hace Víctor, O sea, que borrosa, sí, impresionista, una cosa así, como pintora que es, lo primero que le llama es la portada, ¿no? Y entonces entra, busca el libro, abre y ve que hay encima 12, porque aquí el libro tenía 12 relatos, 12 dibujos más, ¿no? Se lleva el libro por las pinturas, pero en el viaje de vuelta hacia su país, bueno, al país donde vive, se lee el libro, se lee el libro, y llega y le da la, tiene la necesidad de pintar a los personajes de los relatos, y pinta este cuadro, pinta este cuadro donde están los personajes del libro anterior, con todo y con eso, se mete el LinkedIn, localiza mi correo electrónico, me pone un correo, diciendo que quiere, que si me importaría recibir un cuadro suyo, yo recibo el cuadro, me da un número de teléfono, cuando llega al cuadro, me dice, bueno, digo, oye, tengo aquí tu cuadro y tal, y dice, y no te suena de nada, y claro, yo ya me cogió en un renuncio, porque ya no sabía, primero, porque me había mandado un cuadro, una pintora belga, que yo no conocía de nada, ¿no? Primero, porque me había mandado un cuadro, que lo tengo en mi casa, que Rafa lo ha visto, y lo fotografió, precisamente para hacer la portada, ¿no? Lo tengo en mi casa, Pero claro, cuando ya me metió en aquel punto, fueron las dos figuras estas, que están aquí, las que me dijeron, perfectamente, que la reconocí en uno de los relatos anteriores, y entonces empiezo a mirar, el burro, el tal, no sé cuánto, digo, estos son los personajes de mi libro, y digo, sí, sí, dice, es que llegué, y me cuenta toda la historia. Claro, como agradecimiento a ella, a Cristina Godefroy, lógicamente, pues yo le digo, que mi próxima colección de cuentos, va a llevar su libro de portada, y aquí está, ¿no? Yo, pensé, en hacer tres libros, que posiblemente, vayan a ser más, eso viene ahora, el primer libro, era de libros, un conjunto de relatos rurales, que era el libro anterior, los otros que me habitan, un conjunto de relatos urbanos, que es este, y luego vendrá un conjunto, de relatos fantásticos, ¿vale? Quise hacerme esa separación, y en eso ando, ¿no? Luego ya vendrá, a ver si lo hago también eróticos, ya, ya, por cerrar ya el ciclo, que uno tiene ya una edad, y tiene unas imaginaciones increíbles, porque es lo único que puede tener uno ya, con estas edades, ¿no? O sea, pura imaginación, pero la imaginación fluye de una manera, a ver, bestial, ¿no? Entonces, pensándome estoy, si termino con un libro de relato, y en vez de que sean tres, sean cuatro, pero bueno, mi mujer dice que ni se me ocurra, mi mujer dice que ni se te ocurra, ¿no? Porque con la imaginación que tú tienes, ni se te ocurra, pero en fin, son cosas que ya vendrán, y que el devenir traerá. Esa es la pregunta, Juan, nace así. Bueno, contestada y explicada la primera cuestión, entramos entonces en el libro. Bueno, aparte de comentar también la edición es magnífica, señor editor, como todas las tuyas, el papel espléndido, el tono del papel, en fin, es un libro tremendamente agradable de leer, ¿no? Como decía, yo he dividido estos relatos, estos 21 relatos, en grupos, en grupos por temas. Los que más abundan, 8 de los 21, no sé si estarás tú de acuerdo conmigo, que tú esto lo traes controlado, digamos que se remiten a la actualidad, a la actualidad. Y yo relacionaría este primer grupo de relatos, estos 8 relatos, con tu calidad de articulista, de columnista. Los temas, los temas que tú tratas en estos libros, la problemática de los jubilados, el sexo, la problemática también de los niños mayores, en casa de los padres, que no terminan de irse, la ecología, la inmigración, todos estos temas son temas muy de hoy. La xenofobia. Muy de hoy, la xenofobia, también en un cuento brutal, el crimen de honor, el de la xenofobia. Pues entonces, en este grupo de cuentos, digo yo te relaciono a ti con el articulista, con el columnista, y con la realidad más inmediata. Coméntanos un poco este grupo de... Realmente lleva razón, yo como tú sabes, escribo en el grupo Jolie, donde tú estás escribiendo ahora también. Sí, también, ahora también. De vez en cuando. Ha vuelto a escribir de vez en cuando. Sí, sí, no conocibilidad, pero de vez en cuando. Ya escribías con anterioridad, concretamente la contrapartada del periódico. Sí, quiero recordarla. Durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo. Yo escribo en el grupo Jolie, también lo hago en Bocento, pero ahí en Bocento, en Bocento escribo críticas, hago reseñas de libros cada 15 días, y sale, que es un grupo, sale en el Ideal de Granada, en Málaga hoy, y en Granada. Y también escribo en el Diario de Levante. Independientemente de cosas que hago para, no ya en papel, sino para revistas o tal, que se publican en la red. En la red. En la red, ¿no? Pero, efectivamente, el articulismo lo tengo yo muy presente, porque para mí es necesario explicarme, ¿no? Digo aquí, en la entrada del libro, en la entrada del libro, digo una frase de Alberto Manguel, que es un monstruo, como tú sabes, que dice, necesito la literatura para entender el mundo. Puede parecer una paradoja, ¿verdad? Porque, verás, para entender el mundo, que se necesite la literatura, que es ficción, ¿verdad? Puede parecer una paradoja. Pero el mundo es mucho más complicado que la literatura, ¿no? Siempre la realidad. Llega siempre mucho más allá, por desgracia, que la propia literatura. Uno, incluso, pensando las cosas más increíbles del mundo, la realidad siempre lo supera, siempre. Entonces, la primera frase que le ha querido meter es decir, necesito la literatura para entender el mundo. Y es cierto, es cierto. La literatura nos abre caminos. Y, en ese sentido, sí que hay algunos artículos que tienen que ver con la realidad actual, ¿no? Yo voy a leer uno muy cortito, que tiene que ver con eso, para cerrar el tema de los ocho y tal, ¿no? Y se llama La Banda de los Números. Cuando se corrió la voz de su existencia, se convirtieron en un fenómeno mediático. Los reporteros pasaban las noches enteras en las esquinas, atrincherados, con los visores de las cámaras apuntando a las farmacias que no estaban de guardia, por intentar obtener una exclusiva. La Banda de los Números, como se la llamaba, solo daba un golpe al mes y siempre robaba lo mismo. Analgésicos, antihipertensivos, cardiotónicos e hipnóticos. Después de cada salto, dejaban un papel con cuatro números. 67, 83, 74 y 69. Cada par estaba escrito por una persona distinta según el calígrafo de la policía. Los cabalistas buscaron razones esotéricas y hasta masónicas para descifrar el código. Algunos decían que como la suma de todos ellos por separado daba 50, algo tendría que significar eso. Otros, que podría ser el número de un teléfono móvil al que le sustrajeron un dígito que había que colocar tras el 67, con lo que obtendríamos 10 números de teléfono para investigar y tirar del hilo. Y temas, algunos rijosos para disimularse dijeron que el hecho de que el 69 fuera la última cifra tenía claras connotaciones sexuales ciertamente reprobables. Cuando se comprobó el pastel la verdad se ofreció más simple como casi siempre. Los tan buscados elementos eran cuatro jubilados con edades de 67, 83, 74 y 69 años respectivamente. De profesiones ex policía, ex atracador de banco, ex esteta y ex corredor de bolsa por ese orden que había montado la pandilla para robar las medicinas que le recetaba el médico y que no podían permitirse adquirir porque la habían excluido de la seguridad social. El día de la vista la escalera que da acceso a la audiencia provincial era un geriátrico al aire libre. Dada las altas temperaturas, 40 grados a la sombra y la hora del juicio, las dos de la tarde, allí murieron ese día dos mil diecinueve viejos que quedaron extendidos en las aceras, el asfalto de la carretera, el césped seco de los nada regados jardines y algunos otros desplomados como muñecos rotos sobre los coches recalentados de los magistrados que estaban en el aparcamiento oficial reservado para su señoría. Desde aquel trágico suceso, sin pactar ni con Dios ni con el diablo, un espabilado ministro del gobierno de España decretó que estaba prohibido envejecer con dos cojones. Y por eso ahora no se ven abuelos por lado alguno. Los viejos andamos escondidos en la sierra asilvestrados y pensando en cómo dar un golpe de Estado y mandar a tomar por culo a estos antisociales administradores que gobiernan este puto país sin tener en cuenta las necesidades que los mayores tenemos. Aquí la acción diquensiana. Esto no es un cuento. Es evidente que aquí hay es evidente que esto es de muy actualidad, de mucha actualidad y que a mí se me ocurrió cuando mi madre me cuentan que ya no le recetan las cosas en la TAN y que tiene que pagar. En fin, está claro que sí. Sí, es pura actualidad. bien, pues pasamos al bloque segundo. Bueno, los bloques por el número de, vamos, el orden me refiero, no me remito al número que va en décadas. el segundo grupo, un grupo de cinco, de cinco relatos y en estos cinco relatos yo no quiero apuntar de dónde vienen, ¿eh? Quiero decir que vamos teniendo una edad y que con edad se nos van viniendo algunos problemillas de tipo físico, de tipo moral, de tipo, en fin, de muchos tipos, ¿no? Entonces, en estos relatos hay una marca de decadencia, un relato, digamos, de fondo triste, ¿no? Sí, sí, en este pensamiento, esperanza, miedos, olvidos, en fin, los mismos títulos ya parece que nos van dando, nos van marcando una pauta de dónde vienen, de dónde vienen estas historias, ¿no? De qué parte de ti emergen estos cuentos. Totalmente. Totalmente de acuerdo con la en vano. Primero, conocen muy bien mi literatura, hemos charlado muchísimas veces y es así. Uno que tiene una página, ¿vale? En ese sentido, ¿vale? Tiene una sola página, se llama Pensamientos, ¿vale? Y la pintura que ha puesto aquí Víctor Polido, pues es el tío que se acaba de al caga, ¿vale? Bien, esto tiene una sola página, ¿no? Podría haber, pero es que son más grandes, ¿no? Por no extenderme mucho. Es posible que cuando esto salga a la luz no esté aquí para ver sus consecuencias. Me cuesta pensar, pero sé de cierto que dentro de poco pondré fin a lo que he sido. La decisión de quitarme la vida no es fácil de asumir, pero ya está todo en su sitio. He comprendido, no sin sufrimiento, que lo que debía hacer ya está hecho, que nada nuevo puedo aportar, que debo partir sin resentimiento. No debo quejarme del trato que he recibido porque es una estupidez. He llegado a la madurez intelectual suficiente como para saber que nada extraordinario debo esperar. Esto lo comprendí hace tiempo, pero hasta ahora no he sido capaz de tomar la decisión de marcharme. Es posible que alguien me añore, pero será por poco tiempo. A nuestro alrededor mueren cada minuto infinidad de seres. Es lo natural. Por eso, uno más no cambiará un ápice el rumbo del mundo. Todo seguirá como está. Es cierto que los míos pasarán algunos momentos malos, pero el tiempo lo cura todo, borra cualquier huella. la mía no será una excepción, es obvio. Cerca de mí, a la derecha del ordenador, tengo la pistola cargada con una bala en la recámara. No estoy nervioso. Miro las cachas negras del arma y parece que me transmiten cierto sosiego. Quizás sea porque me están comunicando que dentro de poco ya no tendré problemas. Estaré fuera del tiempo, fuera de la vida. La paz puede conseguirse, pero no está en este mundo. La tranquilidad, el reposo absoluto, sólo llega con la muerte. Escucho un ruido de zapatos y mi mujer entra en el despacho. ¿Todavía no te has acostado? Pregunta. Ya voy, cielo, ya voy, contesto. No olvides apagar la luz del balcón, dice. Desconecto el ordenador, apago la luz, cojo la pistola, y subo. Es un relato completamente abierto para que quede al albur del lector las consecuencias que estime conveniente. Efectivamente es así. Es ya la decadencia, lo que tú decías. pasar ya estas edades que te dan pie a pensar cosas raras. Tampoco hay que exagerar el pan, tampoco. Tampoco lo de la pistola ya embarate mucha tela. Esto es vivión, esto es vivión, esto es vivión. Esto es vivión. de los cuentos anteriores y aquí estarían cuentos como Madre, Caminos Paralelos, Añoranza y el propio Valle de Murphy que es el que toma título en la colección. Sí, sí, es correcto lo que dice Juan, yo creo que has hecho una, has ubicado los cuentos perfectamente, ¿no? de ese el bueno, de ese podía leer Añoranza, ¿vale? Y efectivamente con esto cerraríamos un poco la la lectura, ¿no? Pero sí que lleva razón, ¿verdad? Hay hay momentos que las personas que sí, yo tú sabes, tuviste la presentación de Huelva, yo siempre me me itero con este asunto, ¿no? Yo no me considero un escritor y este es mi octavo libro, ¿no? Yo me considero un lector, yo soy un lector y escribe de cuando en cuando, es cierto que tengo ocho libros, bueno, tengo ocho libros, pronto saldrá otro, pronto, me imagino que a final de año, él sabe, dice, bueno, ahora que te vas a jubilar y voy a dejar el trabajo, me vas a estar todo el día con el teléfono, Paco tengo, Paco tengo, dice, Paco tengo, porque bueno, pues me voy a dedicar a escribir y a leer, es más, hay un proyecto, no sé si te lo he comentado Juan, creo que sí, si te lo he comentado, un proyecto con escritores de Madrid, vamos a montar una revista cultural en Madrid, pues yo me voy a vivir a Madrid, una revista cultural que la primera diferencia que tiene con el resto de revistas culturales que quedan, que quedan, las pocas que quedan, Mercurio que la habían cerrado, ¿lo abren de nuevo? José Manuel de Lara ha entendido que debería de abrirla nuevamente, efectivamente. en octubre, creo que noviembre. Vuelve a salir en una revista tan importante para la gente que creamos y demás. Bueno, pues esta revista, la cualidad que va a tener es que va a salir en papel de periódico, es decir, no va a ser la revista en papel fino, va a ser una revista en papel de periódico, ¿vale? Y nuestro objetivo es que vaya a todas las librerías de España, Buscando los esponsores necesarios, ese tipo de cosas. Bueno, a lo que iba. Uno cuando tiene necesidad de escribir en ese momento de creatividad, uno se olvida, uno pasa a otra dimensión, alguien pedirá que pedante, ¿no? Bueno, las cosas son así, uno pasa a otra dimensión y ya está, ¿no? Y entonces deja de ser el escritor incluso para convertirse en el narrador, que nada tiene que ver con uno mismo, que por cierto, como habrás visto, el narrador ha metido aquí al escritor en algunos relatos. Sí, en varios relatos. En varios relatos. ha metido a Paco Huelva en algunos relatos, pero eso lo ha hecho el narrador, que está como una chota, que es el que escribe esas cosas. Entonces, ha metido un individuo y lo mete ahí, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer ese tema de Añoranza, ¿vale? Un relato se llama Añoranza y con esto un poco terminamos para no cansar a la audiencia de Almonte a la que agradezco infinitamente y sobre todo a su alcaldesa que me haya traído este espacio tan bonito y tan maravilloso que es un sitio ideal para la presentación del libro y además que me haya permitido inaugurarlo. Muchas gracias. Me haya permitido porque me parece el sitio ideal con las dimensiones necesarias está en el centro del pueblo, no está tan lejos como el museo que nos pilla un poquito más lejos y este sitio la verdad es que agradezco muchísimo este fondo que he visto aquí atrás, qué maravilla de fondo tan almonteño con esos eucaliptos tan múltiples. Parece que estamos en un nacimiento, somos figuritas de nacimiento. Somos figuritas de nacimiento pero al final todos somos unas figuritas somos una figurita que transitamos por el mundo, así, somos un cúmulo distante que nos apagamos y tal. Bueno, este cuento no me voy a enredar más, se llama Añoranza, ¿vale? Y con esto finalizamos la presentación dándo las gracias por vuestra presencia y sobre todo también a los telespectadores. Añoranza. se levantó acompañado de un brusco movimiento. Había pasado las últimas horas adormilado en el sillón. Una película incesante cuyo argumento era el soporte de la memoria común se repetía como un carrete sin fin. Se acordó de Bío Casares de la invención de Morel. En el cinema de su ensueño veía pasar a Gema ante sí saliendo del cuarto de baño, entrando en la cocina, tirando de su brazo para que se levantase, dándole prisas porque llegaban tarde, poniéndose unas medias y riendo, sobre todo riendo. Una vez y otra vez y otra vez las imágenes evolucionando en su cerebro. Sin embargo, su voz siempre dulce era ahora algo metálica, como la de los contestadores telefónicos automáticos. Con tristeza pensó en lo que era evidente. Ya no podría oírla ni verla excepto cuando la rememorara, cuando pensara en ella. Por eso, como un sonámbulo, se agarraba al hilo que podría sacarle del laberinto en que se encontraba. Se dirigió a la estantería y extrajo un álbum de fotografías ojeándolo lentamente. Descolgó el gabán del perchero y introdujo sus brazos en las mangas, eligió unas fotos y las guardó en el bolsillo interior del mismo mientras salía a la calle después de dar un portazo. Berto esperaba aún, alertado por algún resorte de la añoranza, que a ella le hubiera ocurrido algo así como lo que le aconteció a Blancanieves, que pudo despertarse de una falsa muerte. Dirigió sus pasos por las frías calles de Madrid en dirección a la Puerta del Sol. De vez en cuando lágrimas espesas surcaban su rostro seco y aterido. Soportó el frío reinante con el estoicismo del que viene de vuelta de todo. Al llegar a la plaza miró para el símbolo de Madrid que continuaba cogiendo madroños en el árbol de hojalata. Cruzó raudo la nube de inmigrantes ilegales que le estorbaban al paso y entró en un café donde, a menudo, coincidió con ella por estar cerca de su trabajo. pidió un cortado y mientras sorbía lentamente el brebaje observó a las loteras sentadas en sillas de baraja con las piernas arropadas en pequeñas mantas escocesas y tiras de lotería colgando del pecho como medallas de otra época que vociferaban buscando clientes. Sus reclamos se hacían más insistentes menos cansinos coincidiendo con la oleada de personas que vomitaba puntualmente la boca del metro cercana. Igual que le ocurriría a partir de ahora en otros muchos sitios en este café se habían desarrollado multitud de historias comunes que ahora eran solo suyas. La recordó en un día en que tomaron ostras ella sorbía el contenido gelatinoso y fresco después de haber llenado las conchas de limón que le rebosaría de su boca manchando un jersey comprado para esa cita una de sus primeras citas se dijo que nunca más tomaría ostras en este bar ante un nuevo ataque de melancolía pagó el café y cruzó ante las loteras que le hostigaron el oído con la posibilidad de encontrar la suerte que ella blandía en sus gordezuelas manos enfundadas en mitones por el persistente frío mientras pensaba pensaba en que uno siempre se equivoca que nada por venir se parece a la idea que de ello no se hicimos seguía repasando los infinitos proyectos que hicieron juntos y que con su marcha no podría llevar a cabo cruzó la calle y tomó dirección a la plaza mayor con la firmeza de llevar a término la idea que le hizo salir de casa en un día tan simbólico como el de hoy cuando desembocó en ella el frío de noviembre y la tarde poco apacible mantenían la plaza desierta algún turista muy abrigado tomaba fotos del inmenso caballo instalado en el centro de la misma y de cuando en cuando alguna otra persona caminaba sorta en pos de su incierto destino cruzó la mirada en ángulo hasta que en una esquina bajo los soportales pétreo localizó lo que buscaba un hombre sentado en un pequeño taburete que dibujaba en una cartulina colgada sobre un trípode la visión del retratista le devolvió la ilusión el objetivo del viaje podría concluirse con paso firme obligó a los pies a marchar en la dirección del caballete y cuando llegó a su altura le dijo al hombre que pintaba quiero que me haga un retrato de esta foto cerró el precios en regateo comunicándole además que se quedaría allí para mirar como lo hacía el pintor con un gesto exteriorizó que le era indiferente mientras el dibujante que debía de ser argentino por su acento preparaba los lápices y las tizas adecuadas Berto se acudilló en el frío suelo le dolía todo el cuerpo lacerado quizá por este amor perdido cargado de matomas internos que nadie podría ver pero que le acompañarían toda la vida con la marcha de Gema un surco de dolor había rasgado su ánimo y convertido las últimas horas de su vida en algo tan frágil como una patera que cruza el estrecho de Gibaltar un objeto sin rumbo ni orientación alguna el gaucho después de escoger diversos carboncillos de una caja de madera que anunciaba puros cubanos comenzó a esbozar el rostro de Gema con rápidos trazos por arte de magia con ligeras desviaciones sobre el original la amada cara perdida sumida ahora en la oscuridad de lo desconocido empezó a perfilarse en el marco del hasta ahora blanco papel se preguntó si era necesario pasar por esta circunstancia que tanta ansiedad le generaba y se dijo que sí que era una catarsis inexcusable el único antídoto posible al terrible dolor que la ausencia de Gema le producía había pasado la noche anterior velando su cadáver en el talatorio del distrito y ahora en este momento en que la dibujaban hacía tan solo cinco horas que estaba enterrada en un sucio y mugrento nicho sin placa que la identificase ni flores que dieran color al féretro pagado por el seguro de accidente del conductor que la atropelló acabada la pintura en la que con una sonrisa de fresa Gema enseñaba sus dientes de nácar Berto le dijo a Manguel que así dijo llamarse el porteño que tenía que pintar otra foto con la cartulina pintada enrollada sobre el corazón y mientras lloraba incesantemente veía como el siguiente retrato hacía posible la aparición de esa figura escapada para siempre de su vida le pidió a Manguel que la dibujara lo más natural posible mientras relataba al azorado pintor cómo la había perdido y cuánto la amaba habló de que la muerte propia no era más que la desaparición de la memoria pero cómo explicarse la muerte que nos arrebata a los seres queridos o conocidos y sin embargo nos castiga con la memoria constante de lo que fueron luego de terminar el segundo retrato Manguel dijo que ya no pintaría más por hoy y se enzarzaron en una discusión el pintor no quería cobrar por su trabajo el asunto quedó zanjado con el acuerdo de que Berto invitaría a cenar ya que ninguno de los dos lo había hecho agarraron los trastos en cabestrillo y comenzaron a andar en dirección a un mesón a un mesón cercano mientras charlaban a voces como si así pudieran sacarse el frío que les azotaba Manguel parecía tener dotes de moralista le iba diciendo a Berto que debía afrontar la vida con esquemas nuevos que el pasado solo sirve para cimentar el futuro que de los sueños no se vive que mientras se alejaban de la plaza mayor en donde el manto de las sombras empezaba a difuminar las aristas de los soportales Manguel explicaba a Berto como miró de quien se había declarado admirador había inventado otra forma de ver el firmamento sus cuadros decía eran como marcos de ventanas a través de los cuales se accedían a mundos nuevos donde imperaban otras reglas otras proporciones otras libertades la noche cayó sobre Madrid y se tragó entre sorbo y sorbo de orujo gallego el lamento de Berto por Gema las pinturas tan vitales para su vida hacía tan solo unas horas las perdió Berto en un mesón que no recuerda pero Manguel le va diciendo mientras deambula por las calles con pasos ebrios que no se preocupe que le pintará nuevamente todos los cuadros que quiera Berto en ese instante no se sabe bien por qué se acordó nuevamente de la invención de Moreno Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Almonte a mi querida alcaldesa a mi querido Juan Villa compañero y a mi editor Rafa Pérez y a vosotros por estar aquí es siempre un placer venir a a mi pueblo a contar estas historias que me invento y que es siempre un placer y sobre todo por cómo me acogéis yo tengo una satisfacción grandísima por ser almonteño y voy predicando por todo el mundo mi hecho de ser almonteño además llevo con orgullo ser además el cronista de la Villa de Almonte y ahí hay un montón de cosas pero al final pongo siempre cronista de la Villa de Almonte ¿sabes? muchísimas gracias por estar aquí gracias gracias Gracias. Gracias. Gracias.